hola amigos qué tal cómo se encuentran el día de hoy espero que se encuentren muy bien amigos el día de hoy les voy a compartir este esta skin de apolo platino para el autobús de mochok el autobús g8 de marco polo 1600 ld doble piso y bien pues esto ha sido es uno de los autobuses más recientes que tiene esta pues la página de mochok y si bien ustedes ya ya conocen algunos de sus autobuses pero pues este es el más reciente con una tecnología muy avanzada y bien también les quiero recalcar que la skin como les decía se las voy a dejar completamente gratuita en la descripción del vídeo pero el autobús lo van a tener que adquirir con mochok no es muy caro y la verdad vale la pena está muy bonito para que ustedes también lo disfruten amigos y bien pues sin más vamos a iniciar amigos sean todos bienvenidos me encuentro en el mapa de jiménito el de paga zona centro nos vamos estamos en seleña y nos vamos a dirigir a san juan del río así que sin más vamos a comenzar y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.